Arrancó con un tallercito de guitarra, digamos, y bueno, ya hace dos años que los chicos vienen preparándose durante todo el año con guitarra, algún que otro instrumentito de percusión que tenemos por ahí, y nos presentamos en el festival, en el festival que tiene la escuela en octubre, que es el Festival Linares Cardoso, festival provincial, donde han pasado artistas de renombre, digamos, y es muy loco eso, ¿no? ¿Qué pasa en el festival? Que los gurises de la escuela comparten con grandes artistas del escenario, y ahí surgió todo esto de, bueno, vamos a darle un poco más de formato a esto y se crea esta bandita, esta orquestita, digamos, que hoy cuenta con los alumnos del segundo ciclo, de cuarto, quinto y sexto grado de la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Contamos con esa, pero somos como 40 los integrantes de la bandita, así que estamos complicados. Se coparon en la bandita. Seba, ¿ha descubierto algún que otro talento? ¿Algún que otro chico que por ahí no tenía ni idea y le gustó y medio que está avanzando en el tema o no? Totalmente, sí, hay unos valores ahí en potencia, unos personajes hermosos, ¿no? Que no conocían el instrumento, muy poco habían tenido acá en la escuela del barrio, yo vivo en el barrio de San Carlos acá, los conozco a todos los gurises, y la mayoría no había tenido la oportunidad de acercarse a un instrumento, mucho menos a una guitarra, y el hecho de poder sentarse y practicar con la guitarra les ha abierto un mundo, ¿no? Porque un mundo desconocido que requiere mucha práctica, requiere olvidarse de que se resuelve todo con un clic, como se hace ahora, o buscando en Google, es sentarse, dedicarle tiempo, tiene un proceso ya. Como te contaba, con la guitarra venimos, sí, desde el 2020 venimos con la guitarra, bueno, en el 2020 no hubo clase, que ahí conseguimos la guitarra, pero tres años de tocar la guitarra seguro, así que lleva su proceso y es algo muy lindo, ¿no? Y verlo como crece, ¿no? Día a día con el instrumento. Le pedimos que le den una oportunidad a ese instrumento que tienen ahí lleno de polvo, que le den una oportunidad de sonar una vez, tal cual. Por eso acudimos a este pedido, ¿no? Porque sabemos que hay gente que tiene un instrumento por ahí que hasta muchas veces le está molestando, no sabe dónde dejarlo, y bueno, a la escuela le viene re bien, a la bandita le viene re bien, cualquier tipo de instrumento, no hace falta que sea una guitarra, no sé, lo que venga, digamos, todo nos viene bien, mientras sea un instrumento musical, no un juguete, digamos, que suene, que suene, que afine, o que tenga, que sea un instrumento musical realmente, a nosotros nos viene genial. Al ser un formato así, orquesta, ensamble, nosotros de la escuela tenemos, obviamente, al tener ese nombre, Linares Cardoso, al trabajar con la cultura litoraleña en general, vamos a hacer esa música, ¿no? Pero al ser este formato de orquestita, de ensamble, cualquier instrumento lo vamos a incorporar igual, aunque no sea del género, del estilo, que no sea, obviamente, un acordeón o una guitarra, que son los instrumentos característicos de esta música, todos los instrumentos pueden hacer una partecita en la orquesta, así que cualquiera, estamos abiertos. Si hay uno que está medio roto también, acá hacemos algunos trabajitos con los chicos también, de reparación, de puesta a punto de algún instrumento y otro desafío también.